Música ¡Listo! ¡Un aplauso fuerte para mi mano! ¡Un aplauso fuerte para mi mano! ¡Un aplauso fuerte! Yo creo que uno de las personas que en este momento pueden cosechar lo que es el aplauso de todos ustedes, lo que es la concentración de todos ustedes y nuestra admiración de todos ustedes, se llama Miki Lavera. El cantante más músico que haya tenido la orquesta de Westfield O'Bagge en 40 años. Vamos a verlo. Queremos agradecer que hayan venido por acá y les voy a esperar que vengan todos los que tienen que ver con la orquesta y les quiero mucho. ¡Sigue con Miki! Gracias a mi padre, lo quiero mucho, para mí es una sorpresa grande, papá. Me quito el sombrero. No le he peinado, pero no le estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado. Gocio, gracias. Margaragua, amarelo. Lo que nos dej我觉得.. Margaragua, amarelo. Gracias por ver el video.